No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate solita No es lo mismo que resuelvas con Raquel en el baño Todo en mi calentilla No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate solita No es lo mismo que resuelvas con Raquel en el baño Que duerme calentita Ella me pide que recarga Me enrepego y yo la mato del saco Ella me pide que recarga Esto es como agua pa' chocolat Ella me pide que recarga Me enrepego y yo la mato del saco Ella me pide que recarga Esto es como agua pa' chocolat Recuente el domicilio Escuche los brazos de auxilio Toco tu palud en salio Pa' brindar taladillo Echata el deshace maridillo Echata el deshace maridillo Si me abarto lo que pase en un video Yo soy el único que esa bomba detona Yo soy el único que tu no sabía en su zona Como hacer de tan si me toma No to' la montana No to' la montana Vamos al baño Pa' com' 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 Yo soy el único que yo Ya me pido que recarga Yo soy el único que yo Te pongo en la mancara la capa Y la botaste supero Es lo único que yo No es lo mismo llamar al diablo que perdó, que mejor que los juguetes somos los de carne y hueso. Caliente, hueso, hace milla por tu espeso, como dicen mis socios presos. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates.